Lo que más quería es tener mi casa Y hoy que ya la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz vivía Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Música Lo que más quería es tener mi casa Pero hoy que ya la tengo solo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz vivía Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Ya recuerda Siempre hay que sabor mami Son Sánchate Música 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 Gracias por ver el video.